¡Suscríbete al canal! Explícame, porque no entiendo. Es una cosa muy especial, muy, muy especial, pero de gran ayuda, si supieras. De hecho, en este momento, Giorgi, tus neuronas en el espejo están trabajando, como los televidentes, por ejemplo. En los años 90, en Italia, se hacen unos trabajos con unos animalitos, con los chimpancé, mirando a nivel eléctrico cerebral que funciona cuando le presentan, por ejemplo, una banana que se prende. En el cerebro hay una zona que se llama el homúnculo cerebral, que es el homúnculo. El homúnculo, hay un señor que se llama Panfiet, pues se llamaba porque ya murió. Él lo que hacía, era un médico, lo que hacía era trepanar el cerebro, se abría, y ponía estimulación eléctrica, y miraba que se movía, entonces fue haciendo una representación del cerebro de que existía, y eso se llamaba homúnculo, homúnculo cerebral. Entonces, ese homúnculo tiene una zona que es motora y otra que es sensitiva. Entonces, de acuerdo a lo que él le iba a decir, entonces iba dibujando, pinche aquí, entonces, ah, eso es para el dedo, pinche aquí, eso es para la espalda, y fue representando un hombrecillo que se llama el homúnculo de Panfiet. Entonces, eso pasó hace mucho tiempo. Resulta que en los 90, en Italia, haciendo un estudio con estos monitos, le ponían entonces estimulación eléctrica, ta, ta, ta. Entonces, lo que hacían era ver qué pasaba en algunas zonas, pero lo que hicieron fue captar la información eléctrica que tenía el cerebro y que había frente a algunos estímulos. Entonces, la banana, entonces, con la banana se prendía una zona del cerebro, ta. Con un juego, entonces, lo ponían a jugar, entonces se representaba. Dijeron cuenta, pero por ensayo-error, que el tipo que estaba por ahí moviéndose, el monito también se le movía en el cerebro, una zona que se movía. Entonces, dijeron, hay una zona del cerebro que se prende cuando alguien se mueve y encontraron las neuronas en espejo. Quiere decir, George, lo siguiente. Que cuando yo me muevo, usted allá, su cerebro se prende igual como el mío. Que cuando yo salto, yo hago esto, vengo y salto y hago acá, su cerebro también hace lo mismo. Entonces, ahí encontramos el tema de las neuronas en espejo. Y que han venido siendo de un uso clínico, terapéutico de una forma magnífica, George. Una cosa así, espectacular. Y nosotros, en readaptación, en fisioterapia y en la comunicación, la utilizamos. De hecho, George, una forma sencilla de explicarlo es, ¿usted por qué bosteza? ¿Por qué otro bosteza? Porque tenemos neuronas en espejo. Ah, ok. Alguien, usted está viendo televisión y alguien, pum, en una patineta se cayó, pan, y usted siente, uy, usted siente el dolor. Usted está tan inmerso en la televisión que usted empieza a ver que está en una película, empiezan a llorar, triste, y usted empieza a lagrimear. O el libro que usted empieza a leer y encuentra como que el tema está muy interesante, y usted está inmerso allá, porque sus neuronas en espejo lo que hacen es capturar esa información, tanto visual para el movimiento como la percepción de él. Entonces, habíamos hablado de motor imagery, ¿te acuerdas? Por ahí hablamos de eso, de manera motora. También trabaja el tema del neurón en ese espejo. Entonces, la empatía, Georgi, y se estima que vamos a saber qué piensa el otro. Muchas veces la comunicación no verbal, no verbal, sino la gestual dice más que la verbal. Entonces, las personas, hay personas que lo pueden sustraer más fácil que otras, tienen la sensibilidad de captar la información que dice el otro, cuando el otro miente o cuando uno miente a partir de su posición gestual del movimiento. Y corresponde, la correspondencia que tiene que ver ahí es con las neuronas en espejo, pues hay una práctica de eso. Y ahí podríamos nosotros entender la posibilidad de mentir. Si yo te muestro a ti, Georgi, esto, mira pues esto, yo hago esto, mira pues lo que va a hacer. ¿Tú qué te imaginas, Georgi? Que estás comiendo un cono. Si yo le hago eso a un perro, a un gato, a un chimpancé, a él no le pone atención a eso, porque los animales no mienten. Versus los humanos, que si mentimos. Si me hago entender lo que estoy diciendo. El cerebro del chimpancé, del macaco ese, no se le prende. Pero nosotros sí, por lo menos en espejo, porque nosotros mentimos. Y eso es una elección de mentir. Ahora, al cerebro le podemos engañar. ¿Cómo? Si hiciéramos, por ejemplo, un trabajo de neuronas en espejo, si yo tengo una, ahora yo sé que todo el mundo se va a meter a buscar neuronas en espejo y va a encontrar que el que le duele el hombro, la rodilla, la cadera, puede trabajar. Si no me duele, por ejemplo, por ejemplo, el hombro izquierdo. Yo puedo trabajar el brazo derecho y que para el cerebro es el hombro izquierdo. ¿Cómo sería eso? Jorge, yo pongo un espejo, vamos a hacerlo acá, vamos a simular, porque no traemos un espejo, para el próximo traemos un espejo. Sí, señor. Se pone el espejo acá y yo lo que voy a hacer es que veo el brazo que está acá. Vamos a suponer que aquí hay un espejo. Entonces yo veo el brazo que está acá y yo muevo este brazo. Y yo estoy mirando en el espejo, pero para el cerebro, ¿qué brazo es, Jorge? El izquierdo. El izquierdo. Y el cerebro empieza a modular el dolor. En pacientes, Jorge, que han tenido iptus cerebral, que es un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, lo que la gente llama un derrame cerebral, producto de un accidente, un accidente serovascular, porque tenía una malformación vascular, una neurisma, se le rompió, entonces tuvo un derrame cerebral. Este paciente quedó con una hemiplegía. Entonces a estos pacientes se les trabaja neurona en espejo, porque él tiene una afección de un hemisferio que quedó con una secuela y se le trae neurona en espejo. Pero además, Jorge, en pacientes con dolor crónico, el paciente con dolor de mismo fantasma, el paciente que está amputado, pacientes con dolores crónicos que no se les quita, se trabajan con neurona en espejo. Usted dirá, uy, eso está como muy interesante, hay que investigar. Yo le invito a que investigue, a que conozca un poquito más de este tema, porque es muy apasionante. En readaptación lo utilizamos bastante. El paciente que no puede levantar el pie, por ejemplo, porque tiene un dolor o tiene una periostitis, está inflamada la zona que protege el hueso, pues que es el periósteo por trauma en deportistas. Uno lo que va a hacer es mantener todavía activo esa zona para que realmente el cerebro siga mandando información eléctrica, porque realmente lo que mantiene una musculatura es la electricidad que manda esa conexión hacia allá del cerebro y que se dé y que además se module el tema del dolor. Entonces, hay técnicas neuromoduladoras y una de ellas para mejorar la condición que se tiene el paciente en ese momento, si es dolor, pérdida de la movilidad, pérdida de fuerza, es a partir de neuronas en espejo. A mí me interesa mucho un tema, Jorge, que es la comunicación. Cuando usted se conecta con alguien, con la mirada horizontal, usted está conectado, está atrapando los neuronas en el espejo, está conectando de una forma importante. Por la importancia de la comunicación, de cómo yo me conecto contigo, de cómo yo entrego la información, qué es lo que yo estoy emitiendo y cómo estoy haciendo la recepción de la información. Cuando nos va, por ejemplo, a una entrevista... ¿Cómo un saludo? ¿Cómo un saludo? Sí, como un saludo. Yo alzo la mano y la otra persona... Ah, sí, yo levanto la mano y el cerebro también levanta la mano. O sea, si uno viera eso, también está levantando la mano. El problema que tenemos ahí es como un espejo. Somos los que vemos en el otro, sí o no, pero es del cerebro. Alguien dirá, a veces es como muy filosófico, pero es real. Es neurofisiológico. Funciona así y así funciona el cerebro. Es ahí donde, bueno, donde uno se forma, el tema de la neurociencia, neuromecánica, donde uno va a aprender este tipo de cosas, uno queda como que ve, ¿cómo así que si uno ve en un espejo hay que estudiar qué? El cerebro, para poder entender todos estos cambios neuroplásticos que se generan a partir de patrones que tiene el movimiento y que se pueden ejecutar a partir de la imaginación. Ahí venimos porque no estamos imaginando cosas, pero para el cerebro el espejo es una forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Correcto. El tema de ayudar a los pacientes que tengan dolores crónicos, usted lo puede hacer en su casa, por ejemplo, el dolor de rodilla por una artrosis, que tiene dolor, que es dolor e inflamación. Ahí lo que tenemos es una sopa de cambios químicos, pues es una cosa ahí bastante incapacitante, porque realmente el dolor es una representación química, o sea, cambios químicos, mecánicos, que se pueden presentar. Esos cambios van a hacer que haya una modulación o un reconocimiento de él y generen unas neurofirmas diferentes como representación para él. Pero por la parte visual yo te decía, y les decía a los televidentes, que es mucho más agudo la parte visual que lo auditivo. La representación a nivel del cerebro es mucho, de hecho a mí me ha pasado que yo escucho que alguien me está hablando, pero miro una cosa y yo miro para el otro lado, porque es más agudo y la captación de información sensitiva más para la parte visual. Sí, señor. Entonces, usted que, por ejemplo, tenga un dolor en su casa importante de varios meses y que ha sido tratado con medicamentos, el uso de AINES, esteroides, bueno, cualquier tipo de ayuda farmacológica y el dolor no le ha disminuido, yo le invito a que tenga una alternativa terapéutica no invasiva, no invasiva. Ahora no quiere decir que no va a tomar los medicamentos que le mandó su médico especialista. Lo que yo quiero decir es tener otras alternativas y visualizar que desde nosotros mismos nos podemos ayudar también bastante. Corre, en Artros. En Artros, mira. Consultamos sobre las neuronas en espejo. Sí, allá hacemos bastante trabajo con eso, con los pacientes. Los pacientes sienten muy extraños, como que ve, me duele la rodilla derecha, no la izquierda, ¿por qué me está tratando la derecha? No, venga, es que estamos en una cosa diferente para que el cerebro lo entienda así. Entonces, hacemos trabajos allá en el 444-5640. Qué bien. Hacemos una cita previa, la idea es que usted que está allá esté conmigo durante un tiempo, yo le explique cuáles son los ingredientes de lo que vamos a hacer. Eso es lo que hacemos ahí y construimos en Artros. El dolor crónico es una de las causas por las cuales más consultamos en las entidades de salud, pero seguirá siendo crónico puesto que hay una clasificación importante de ellas. Y generalmente una de las, como los caballitos de batalla o el término a seguir es, señor, si tiene muchos años, aprenda a ir con el dolor. Uy, por Dios, pero ¿cómo uno aprende a ir con el dolor si tiene muchos años? Me decía un paciente, venga, yo fui dando un ortopedista y yo vengo muy aburrido con un ortopedista. No se hablando más de los ortopedistas ni de nadie. Digamos que fue de un médico, un ortopedista. Me dijo que el problema mío del hombro era porque tenía muchos años. Y me dijo, ese médico está fuera de coco porque el otro hombro tiene la misma edad y no me duele. Y si uno ve, pues sí, la edad es cierta. Entonces no es por la edad, no siempre el cambio estructural genera dolor. Entonces una forma terapéutica, con todo respeto, además lo digo, es de consultar y buscar expertos en el tema de neurociencia. Amigos, hasta la próxima, Jordi. Chao, chao. Chao, chao. Chao.